¿Se pararon un poco? Dos. ¿Pero con la mano? Ahora lo soltáis. ¿Vale? Ahora lo soltáis. Y... Tú te pones delante de ella. Te pones delante de él. Enseguida así. ¿Tú no habrás que la cámara? ¿Tú no habrás que la cámara? ¿Tú no habrás que la cámara? ¿No habrás que la cámara? ¿No habrás que la cámara? Ahí. Un paso atrás. ¿Estás quedando solo? Ahí. Un paso atrás. Un paso atrás. Un paso atrás. Un paso atrás. ¿Estás solo? ¡Uf! 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 ¡Las! ¡No! 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 ¡Migueli! ¡Migueli Andrea! ¿Vale? Entonces... Miguel va a pillar a Andrea. ¿Vale? Y entonces... Viene por aquí. Viene por aquí. Y la pide. Vamos a suponer que la pilla. Pues cambiamos los papeles, ¿no? Ahora ya la pillaré. ¿De acuerdo? Vamos a... Como al principio. Miguel pilla a Andrea. Y Andrea llega y se pone aquí delante. ¿A quién tienes que pillar? ¿A quién tienes que pillar? A él que tú sale corriendo. Ven para acá. Bien. Entonces ahora... Él que tendría que pillar a ti. Tú sabes. Y te pone... Detrás. ¿A quién tienes que pillar? Vale. Vale. Vamos a suponer que... Vamos a ir a la pilla. Vamos a ir por acá. Vamos a ir a la pilla. Vamos a ir a la pilla. A un lado. Vamos a ir. ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no. ¡No! me va a venir a mí, y yo me voy a venir atrás, y yo, vamos, como que vengo por aquí, tú como que me va a venir por aquí, y ahora no, por aquí, no se puede pintar detrás de un paquete, ni tampoco delante, a ver, si alguien se va a repararse detrás o delante y con la Feret se va a ir jugando, se queda, entonces yo tendría que pillar atrás, ¿de acuerdo? Si yo me pongo la verdad, ya es lo que tiene que pasar, y este es algo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pegado a otro, pegado a otro, no, quédate, 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 que tenemos a Mario que pilla a Miguel, ¿no? Pues venga, Mario. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No, no! Si tienen Abel. Si tienen Abel para saltar. No pueden saltar, ahora está jugando a la cariña. No, 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 no. Ustedes mueres. ¡Ay! ¡Espera, que da el espacio! ¡Suscríbete! 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 Ven conmigo. ¡Vamos! Deta cuando... ¡Oh, esta cuando! ¡Eh vinnenen cerrados! ¡葬ildos! El gol de amarillo se queda el que ha hecho la razón muy rara. Al que te estaba pillando, tú el que te estaba pillando. Más pinces detrás. Ahora, el matilata. El chantillo. ¡Un chato! ¡No píntese detrás de esto! Cuando estuvié durante tu barata, deja en zapatos. Mario, que pidas tú. ¡Pero cómo se lo hace! Remedio sí. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡No, chica! ¡No! ¡No! ¡No se me ha equivocado! ¡No se me ha equivocado! ¡No se me ha equivocado! ¡Ay, qué rosa! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, no! ¡Se ha pintado detrás! ¡Venga! ¡Vale, balón! ¡Vale, balón! ¡Vale, balón!